El de España El mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Y qué? Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré Abrazado a mi hervor Por las calles sin rumbo Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos se irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando tú te me acercas Y qué pasará Que el misterio No habrá Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será esta noche Mi idea Que ya nunca se olvida Poder reír Y cantar Y bailar Desfrotando la vida O limitaré La tristeza Y el mal Y tanta pena Del mundo Y escucharé Los violines cantar En la noche Sin rumbo Y qué pasa Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Ay, qué pasará Qué misterio No habrá Puede ser mi gran noche Qué pasará Qué misterio No habrá Puede ser mi gran noche Ya sé Listo El aplauso para Rafael de España Gracias Rafael Por hacer mi gran noche Por hacer la gran noche de Chile Gracias por viajar Gracias por dejar un compromiso Mañana Después del Estadio Nacional Tienes que ir a Europa De nuevo A continuar Muchas gracias Por haber venido Encantado de estar aquí Estoy emocionado De estar aquí ¿Sí? Sí Y ojalá Que consigas el propósito Porque os lo merecéis Todos Mañana en la noche Te vamos a ver En el estadio Y Tú has luchado También con la salud Sí Te has hecho un trasplante Me han hecho Te han hecho Sí Y has vuelto a renacer Yo te he visto en España Hacer un show De dos horas Que yo que tengo Un poquitito más de edad que tú Yo no sería capaz de hacerlo Lo hiciste fantástico Y cada vez que te veo Te admiro Y te agradezco A nombre de los 17 millones De chilenos De los que viven en Chile El que hayas venido A engalanar esta fiesta Muchas gracias Y nos vemos mañana Claro que sí Te quiero enxergar el corazón de Chile A través De María Paz Un gran aplauso Para Rafael de España Que como todos los artistas internacionales Hace un gran esfuerzo Por estar aquí Lucho y Tonka Están listos para seguir Gracias Rafael Gracias